Ahora tenemos que tomar el cliente El duelo de escuadra, a ver Lunes, martes Lunes, miércoles y viernes es Bermuda, hoy es Carajal Ya vamos 20 segundos perdidos Música Siempre parezco a mi la misma vez que es una granada Una granada Ese tipo se compró hip GIF GIF O que gano yo solo A ver La tipo corre bien chido eh GIF 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 Me quedo asi ¿Cuál te compraste? No man, si solo que te vas a comprar Ay que buena de mis favoritas La N en la 94 Y que bueno que ya traigo skin en esa Mira se la ganaron todo ya No No la tengo Corre, ahi veo uno Veo uno En esa casa de aca No yo no, ahi esta todavia Me invento una granada por aca No hay una No hay una Alli, adentro Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ven Ahí se esta atada No quiero Yo salgo Quiero matar a uno Va niño Voy a hacer la carnada para que me mate No niño Y sepan donde estan Donde estas Chaval ¿Quien lo mato? ¿Tu? Buena Ya hasta agarre escopete de las que te quite Otra vez el carnicero No No, yo traigo una de cerca y una de lejos Bueno una de media y una de lejos No, yo traigo Ahi lo agarro uno ¿Cuál es que? ¿Cuál es que? ¿Te imagino? Buena Aquí están los tres ¿Dónde? Acá adentro Ahí está ¡Vámonos! Ah, quedé en tercero No sé, yo también gané un buen Oye, ¿le parece esto? ¡Ay, no! Yo quiero la de... El piel Bueno, vamos a jugar esta ¿Relojo? No ¿Estás listo? Bueno, debes mod ¿La suele? No La dejé yo No, es verdad Lo dejes de pasar ¿Ya? Dale los vlogs Apúrate, Cristiana, por favor Estoy grabando Está tardándose, mira, aquí 8 a 16 Ay, bueno, chavales Este... Parece que los has flipado el gameplay Dejad Dejad su comentario En los comentarios Vamos a jugar Plan Bermuda No manches No только Chiquill 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 Bim 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 Nowadays No sé qué he jugado este ¿Traigo mamas? ¿Qué arma traen ustedes? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué no tienes a la chica? ¿Los platitos que me hacían? ¿Qué no lo voy a cambiar de nada? ¿Qué es eso? No sé Ah ya confirmo que sí ¿Qué es eso? No sé Ah ya confirmo que sí ¿Qué es eso? Mi fama se está bien chivisima ¿No? Estamos saliendo el video bien pronto No sé qué tienes que hacer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Están las otras pelas? ¿Se meten? 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 ¿A dónde tenés? ¿Se meten? ¡Incesto maté a mí mismo y me mató al día! ¿Se meten? ¿Verdad? ¿Gracias? ¿Nos ha anticipado? ¿Has PAUL? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿Para lo harán? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿Nos? ¿Cuál suena, sí? Yo ya vi Allá voy Yo ya voy, yo ya estoy aquí ¿Está bien? ¡Rosana! Sí, sí, lo suena, sí No lo había visto Ya me ha tenso ya ¿Y qué es esto? No sé ¿Ya ha visto esto? ¿No? Me aventó una granada, maldita Me aventó otra granada ¡Viene al punto, sí, rápido! ¡Viene al punto, sí, rápido! El segundo, el segundo muro me preocupa ¿Sí? Porque yo me estoy Yo ya te maté una vez Oye Sí, yo ya vine Sí, yo ya vine ¿Y ahora? Pues para seguir ganando Ganamos dinero No dinero, pero sí ganamos, este... Billetes ¿Altrás? ¿Qué? ¿Uno? ¿Uno, acá? 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 No, me tengo un puño A mí, a mí mismo ¿Uno? Ya no somos mí mismos Es que trae el mismo skin que yo Yo protejo, yo protejo a D.F Digo, el C ¿Dónde tenemos que ir al otro lado? No sé Bueno, ya tengo su F Creo que va a cambiar, ¿no? Cambió, ¿no? ¿Tú me disparas a la...? Pensé que eras tu yo malo Ese es el de Frick Ah, de Galvan, ¿tenemos GIF? Sí, ese es el A ¿Dónde está? Ah, ya vi ¿Yo pido a ti? ¿Sí? Sí No sé No sé, ¿de ahí? Ya tampoco ¿Está en arriba con los demás? Ah, es todo lo que va procesando el dinero Y ya cuando se acaba, cambia Ajá No sé, estos son de Prefire, ¿eh? ¿Y por qué íbamos ganando 15 mil y ellos 900? Yo me voy a quedar aquí, a ver, cabrón ¡Venme a los otros! Ahí sí llegaron los otros, ¿no pasa? ¿Me disparan? ¿Me disparan? No sé A la derecha, a la derecha ¿Una granada que levantó tú? ¿Me mató? Agarra mi F ¿Qué? Ah Ok ¿Qué? 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 Uff ¿Qué? ¿Qué? ¿Me mató? ¿Quién me mató? ¿Cuál es ese? ¿Que está abajo en las escaleras? ¿Cuál es ese? ¿Cuál? ¿Aquí está abajo en las escaleras? ¿No? ¿No? ¿Quién me mató? nada más que de encima de la casa o no a la mente ¿es lo siguiente? ¿que hice? ¿que? va a cambiar ¿no? si ya cambié sí ya cambié ¿dónde? acá se ve punto B ¡Suscríbete! 30,000 pantalones ¡Voy a usar el gancho! ¡Voy a usar el gancho! ¡Quedé en último! ¡Mateo, Chubo! ¡Es que ellos se quedaron a matar y no a ganar! Pero igual servimos, ¿no? Secret Rail Climber Well, in the woods Este period Period es el mejor Espérate, espérate, déjame ver que...